En el departamento de Caldas avanzan las obras del Aeropuerto del Café, las cuales la gerente las comenta. La gerente del Aeropuerto del Café, Amparo Sánchez, hace un resumen sobre los avances de las obras que se adelantan hasta el día de hoy. Más de 240.000 metros cúbicos de tierra se han movilizado y la meta es desplazar 14.122 metros cúbicos diariamente. Bueno, hemos avanzado en diferentes formas, no solamente en la construcción de la obra, hoy se adelanta ahí el movimiento de tierras para conformar el lote de todo el Aeropuerto del Café. Ahí ya llevamos movidos 250.000 metros cúbicos y OHL, que es el contratista, pues continúa con sus labores normales de movimiento de tierra. También estamos terminando el ajuste a los estudios y diseños del lado aire y del lado tierra. Esto va a dar, obviamente, el punto de partida para la segunda y tercera licitación del aeropuerto. La segunda licitación será la construcción de todas las obras del lado aire del proyecto, es decir, por donde se mueven los aviones, la pista, la calle de rodaje, las plataformas de estacionamiento de aviones. Y la tercera licitación serán las infraestructuras de la terminal, la torre de control, la estación de bomberos, los parqueaderos y las obras de urbanismo de acceso al terminal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!